Con un despliegue de trabajo grande, el canal comunitario TV San Jorge transmitió el desfile Patri del 20 de julio. El equipo periodístico y camarógrafos, editores y jefes de emisión, en cabeza de la junta directiva y gerencia, llevaron a los hogares o cañeros esta conmemoración especial. Es importante porque el canal les lleva hacia sus dispositivos, hacia sus hogares, entonces es valioso tener en cuenta eso, que el canal comunitario ha estado en todos los eventos que se realizan en Ocaña y igualmente los que propiamente organiza el canal comunitario TV San Jorge. Es importante que la comunidad apoye todas las transmisiones que se realicen para que muchos socañeros en el país y en el mundo puedan seguir más de cerca cada uno de los acontecimientos como el del pasado desfile del 20 de julio. Con trabajo cañero para los socañeros, entonces la gente que está en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, nos escriben mucho, nos dicen que gracias a nosotros pues ellos han podido recordar un poco de su tierra, se sienten más cerca de ella, sienten como las cosas han cambiado, personas que tienen mucho tiempo de no regresar acá, de no venir acá a Ocaña. Entonces de eso se trata, el aporte del equipo técnico a cargo de la gerencia, de la presidencia de su capte de San Jorge, todo el equipo técnico de redes, el personal periodístico, ese es el esfuerzo que hace para que las transmisiones, para que los eventos salgan muy bien. El canal comunitario TV San Jorge siempre de la mano de los grandes eventos de la ciudad.